Encontrar una mañana dentro de mi habitación Conmemorando esta fecha tan importante a 45 años de la noche de los lápices con nuestro compañero Emiliano Buenavillo, nieto recuperado para nosotros reivindivicar la lucha de aquellos compañeros de aquellos años y llevar bien en alto las voces que quisieron callar tomar esta apuesta para nosotros es súper importante a la juventud de esta época Para poder seguir alzando las banderas de esos jóvenes, de esos compañeros y compañeras, estudiantes que estaban luchando por un boleto estudiantil, por más derechos para cada joven para nosotros es importante seguir alzando esas banderas porque es el eje, es el faro que nosotros tenemos que seguir levantando para seguir luchando por una patria justa, libre y soberana que es lo que como juventud queremos porque somos el presente y somos quienes estamos en cada parte, en cada territorio queremos seguir gritando nunca más porque no vamos a permitir nunca más que un compañero o compañera sea desaparecido por defender cada ideal por eso hoy ni olvido ni perdón y junto a 30.000 compañeros y compañeras vamos a seguir gritando nunca más que sea para el recuerdo, para empoderarnos en la historia, para que nos vuelva a ocurrir yo como referente de juventud la verdad que para mí tenemos que empoderarnos de ellos porque lucharon por un derecho que hoy lo tenemos y no sabemos por qué lo tenemos bueno, ese derecho fue por ellos que dieron su vida por un boleto estudiantil así que me siento muy orgulloso de ser parte de la organización de ser parte de la CTA, de la CTA de la provincia así que un orgullo grande de tenerlos como compañeros y esperemos que tengamos más memoria esperemos que voten con conciencia muchas veces soy el laburo al que accedemos los pibes bueno, con esto de las aplicaciones, las nuevas tecnologías puestas al servicio de la explotación capitalista no tenemos, digamos, o sea, somos emprendedores somos individuos libres que nos salimos a rebuscar el mango y nosotros, bueno, queremos denunciar eso que somos trabajadores, que somos parte de una clase que es explotada y entonces también nos vamos a organizar con nuestras propias demandas con nuestras propias vivencias aportar a la organización para dar vuelta a eso para transformarlo y construir un mundo más justo sin que haya explotación ese es el horizonte y creo que también un poco lo que sentimos todos de poder llegar, de poder encontrarnos de nuevo tras la pandemia en un encuentro de juventudes que nos reúne a reflexionar, a debatir, a construir nuevamente el modelo social que queremos desde la central así que tengo agradecimiento estoy orgullosa de ver que seamos tantos agradezco también a los compañeros de provincia que se acercaron, que estuvieron pendientes a seguir reflexionando, a seguir juntándose y les doy la bienvenida y las gracias nuevamente por ser parte de este acto de inauguración y de conmemoración ¡Gracias! 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 ¡Gracias!